Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeado de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, si con nosotros te entrometes